Un importante paso para su retorno al fútbol profesional realizó Deporte Santa Cruz el pasado viernes en la reunión que realizó su directiva en la municipalidad. En la ocasión se entregó un balance del año 2014 que estuvo a cargo del contador Claudio López, quien detalló que el club tuvo ingresos en el año por sobre los 80 millones de pesos, los cuales fueron gastados íntegramente en los incentivos para el cuerpo técnico y jugadores que obtuvo el ascenso a la segunda división profesional, además de los viajes y viáticos por los traslados que incurrió al campeonato. Además se hizo entrega del escrito de constitución de Sociedad Anónima Deportiva, el que fue elaborado por el abogado Yamil Etit. Hoy se presentaron los estatutos eventuales que se van a adherir a las personas que quieran ser accionistas de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional que se va a conformar. La forma jurídica es una forma nueva que establece una ley especial que es Sociedad Anónima Deportiva Profesional. Esta sociedad va a estar compuesta de los eventuales inversionistas cuando en su oportunidad se emitan las acciones que van a permitir tener el capital necesario para que el club funcione, para que la gente entienda esta buena sociedad que va a ser administrada por el directorio que la Junta de Accionistas designe, va a ser fiscalizada por la Superintendencia de Valor y Seguro, tiene que llevar contabilidad, hacer balance, tiene que rendir cuenta a la Junta Ordinaria de Accionistas que se tiene que juntar a lo menos una vez al año de sus acciones, de la ejecución del balance de los subestarios y de la gestión que se hizo en el periodo deportivo correspondiente. Entre los puntos más importantes se establece que se asegurará el patrimonio actual del club como la sede de Claudio Cancino, su nombre y escudo, el cual no podrá quedar en manos de la futura administradora. Además, permite que el directorio de la Sociedad Anónima Deportiva conformada por cinco personas, una de ellas sea del club. Hasta el momento la información que han entregado los dirigentes es que se debe de quedar totalmente configurada la sociedad a fin del último día de abril de este año, para que se cumplan con uno de los cargos que exige la NFP, dentro de otros muchos cargos que contempla el cuaderno de cargos, y se pueda postular al club a la ANFP. Hasta el día de hoy Santa Cruz sigue perteneciendo a la ANFA, y cuando cumpla con los cargos, dentro de los cuales estarse en Sociedad Anónima, tener gerente general, gerente de recursos humanos, divisiones inferiores, etc., en esa oportunidad cuando se cumplen con los cargos, la ANFA va a presentar a Santa Cruz a la ANFP, y la ANFP va a verificar que se cumplan con los requisitos, y lo va a aceptar dentro del profesionalismo, de lo contrario, si no se cumplen va a tener que seguir participando de la competencia amateur. Un plazo que obliga a la brevedad que se ofrezca el club a los futuros inversionistas, por ello es que de manera espontánea diversos profesionales santacruzanos presentes en esta reunión, se ofrecieron para conformar una comisión que elaborará una estrategia de marketing que permita reclutar la mayor cantidad de comerciantes y empresarios que tengan interés en formar parte del club. Vamos a trabajar en la creación de un equipo multidisciplinario de profesionales de la comuna, donde hay ingenieros, contadores, abogados, para poder tratar de canalizar y conquistar a la comunidad santacruzana, para poder generar esta nueva instancia que es llegar al fútbol profesional, pero con un equipo súper serio y de trabajo. Hoy día uno de los temas que salieron de esta reunión es ver la posibilidad de generar una instancia para inversores de la comuna. Hoy día hemos escuchado con diferentes personas, con diferentes amigos, en diferentes entornos sociales, que hay personas interesadas. Hoy día vinieron algunas personas interesadas, hay inversores, pero existen muy buenas ideas, las cuales ahora con esta comisión solamente nos vamos a juntar para generar y aportar al club con una instancia de trabajo específica y técnica para poder mostrar a un grupo de inversores de la comuna y de afuera de ella en las próximas semanas cuál es el plan de trabajo comercial que va a tener el Club Deporte Santa Cruz y sobre esa base poder conquistar a este grupo de personas que van a invertir acá y poder generar el desarrollo sostenido en el tiempo del Club Deporte Santa Cruz. La comisión, compuesta por el abogado Yamil Etit, los ingenieros Rodrigo Ordóñez y Sergio Cornejo, el contador Claudio López, el ex futbolista Aldo Vega y los colaboradores Alejandro Evie y Juan Dutzan, comenzó inmediatamente su trabajo y este lunes se reunió con los directivos del club para recabar antecedentes y presentar en detalle la labor que desempeñará. En cierta parte porque los jóvenes que están ahí nos van a ayudar, qué sé yo, a incentivar a los empresarios, qué sé yo, con muy buena idea los niños, esperar que son profesionales, esperar que lleguemos a lo que queremos nosotros, que no perder la oportunidad que teníamos de haber llegado a esta instancia, entonces tenemos que aprovecharla porque no es fácil llegar a esta circunstancia que estamos y queremos aprovecharla, entonces no podemos desperdiciarla. Entonces me gustó mucho la idea de estos niños y ojalá que den su futuro. Sí, sí hay gente, pero a mí siempre, como yo fui dirigente durante muchos años, entonces siempre me dicen ahora que ellos cooperan, pero tiene que haber transparencia. Entonces yo les explicaba que la sociedad anónima tiene transparencia un 100%, y siempre ellos están diciendo que no son los dirigentes y todos los que van a dirigir, porque el pasado de Santa Cruz, usted muy bien lo sabe, no sé si lo sabe, que aquí tuvo un pasado muy feo, pero lo pasado es pasado, hay que vivir presente y olvidarse del pasado. Entonces esa gente está dispuesta a cooperar, pero yo voy a estar detrás de ellos, porque yo los estoy llegando para que vayan a cooperar y cooperar con el club. A la reunión asistieron más de 50 personas, entre ellas el alcalde William Arevalo, los concejales Pedro Zúñiga y Francisco Lucero, y diversos empresarios y profesionales santacruzanos, entre los que destacó la presencia de Aldo Vega, representante del futbolista Luis Jiménez, y César Antonio Santis, en nombre de Manuel Pellegrini.